Estamos observando fue ayer, pero ¿qué pasa desde San José Pinula? Estas imágenes fueron captadas este amanecer de hoy jueves 25. Imágenes impresionantes de ese cielo, esos colores que se van, pues, digamos que de alguna forma mezclando desde San José Pinula. Se pudo observar desde la parte alta de esta localidad de la capital guatemalteca, en donde usted puede observar, pues, el cielo azul con esos tonos rosaditos, algún anaranjado que se escapa por ahí, pero realmente impresionante. Son espectáculos de la naturaleza totalmente gratis que usted solo puede observar hacia el cielo y poder disfrutar de esta maravilla. De verdad, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que desde Palencia, desde San José Pinula, desde Santa Rosa, desde el oriente del país, el occidente, nos han compartido estas imágenes para que usted, amigo televidente, si no logró observar ese verdadero espectáculo, pues, acá lo tiene por medio de esta primera emisión de Noticiete, Axel. Así es, nos vamos ahora a Jalpatá, Guajutiapa, al oriente del país, porque también nos han compartido estas imágenes que son impresionantes. Seguimos diciendo que hay que apreciar los fenómenos naturales. Mire esto, esto realmente es increíble. Algunos tal vez se asustan, otros se sorprenden. Y muchos, seguramente, como decía Vicky Castillo, sacan su cámara y pueden captar este momento. Ahora, con la tecnología, no necesita usted tener una cámara profesional. Usted, con el celular, con esos megapíxeles que tienen las cámaras, capta impresionantes imágenes. Gracias a los paisanos de Jalpatá, Guajutiapa. Mire usted, ¿ya se dio cuenta? Algunos cielos anaranjados, azulados, rojizos, amarillos, y esto entre gris y negro. Bueno, que provocaría, pues, tal vez la expectativa de lluvia, pero no. Es la mezcla, decíamos al principio, del polvo del Sahara con las ondas del este que vienen a conjugarse, y esto es lo que provoca. Así es, esto es precisamente lo que se provoca, estos espectáculos. Queremos compartir con ustedes también información por medio de imágenes que nos ha trasladado Alejandro Albani. Desde la zona 21, ustedes pueden observar, pues, ese azul profundo mezclado con el gris de lo que ocurre esta mañana con este amanecer. Desde la zona 21 fue captado también para que ustedes, pues, puedan observar ese cielo precioso que tenemos en nuestro país. Y sobre todo por estos fenómenos que se van dando, y recordamos, según expertos del clima, nos han informado que seguramente este fenómeno se va a dar los próximos días. Hoy en el atardecer, mañana en el amanecer y atardecer también, así es que si usted quiere captar imágenes, puede aprovecharlo. Y seguramente va a lograr captar imágenes impresionantes. Solo esperemos que esté despejado el cielo para poder hacerlo. Y siempre con mucha precaución, porque recordemos que hay partículas del polvo de Sahara. Cúbrase, por favor, con unos lentes, sus ojos, también la mascarilla, que no la tiene que dejar de usar, para poder evitar, pues, alguna complicación que se pudiera dar. Sin embargo, pues, realmente esto es impresionante. Todas las fotografías, las imágenes y videos que nos han enviado, queremos agradecerle a todos nuestros amigos televidentes que han estado pendientes de poder mandarnos estas imágenes impresionantes. 55-34-80-61 es ese número de WhatsApp de Noti7, en el cual, pues, hemos recibido con mucho cariño para poder compartirla con nuestros televidentes. Claro que sí, nos vamos a ir a una pausa, pero antes queremos invitarle a usted, amigo televidente, usted que está allá en casa, usted que es maestro, usted que es maestra. Seguramente, varias décadas atrás, se acostumbraban a poderse celebrar el Día del Maestro, ya sea con almuerzo, con una cena, con una refacción con los estudiantes allá en clase, en las aulas, aprendiendo, recibiendo el pan del saber. Bueno, le pedimos que usted nos comparta, a partir de ahora, videos o fotografías a través de la línea de WhatsApp 55-34-80-61, de cualquier departamento, de cualquier municipio, de cualquier zona de la ciudad capital. Esos maestros y maestras que ahora han estado en contacto con sus alumnos de manera virtual, mandando las tareas, atendiéndoles en clases en línea. Pues este es momento para que usted también comparta con sus estudiantes a través de Noticiete y que también los estudiantes puedan observar a usted, maestro y maestra, usted que siempre ha estado atrás para la formación de grandes guatemaltecos. Compártanos la fotografía y el video, nosotros lo veremos público en las siguientes minutos y en las siguientes jornadas ya de noticias. Así es, Axel, y queremos recordarle que ese número 55-34-80-61 está habilitado únicamente para videos y fotografías. Si nos puede mandar también el nombre del maestro o maestra con esa selfie en la clase en línea o algo para poder compartirlo, pues se lo vamos a agradecer. Axel, ¿nos vamos a la pausa comercial? Claro, claro. No, incluso, Vicky, algunos en la iniciativa pública se reciben clases a través de Canal 13 por la televisión, no lo hacen de manera virtual, pero los colegios privados sí lo hacen de manera virtual. Ahora los que están en la iniciativa pública nos pueden enviar alguna fotografía de cuando usted daba clases, por ejemplo, en algún momento determinado, se tomó una fotografía por los alumnos en la clase, ahí recibiendo matemáticas, idioma, bueno, yo recuerdo muy bien esos años, seguramente usted le va a llenar de mucha felicidad y emoción a los estudiantes.